La escuela sigue tomada, empezamos con abrazos solidarios, pero nos cansamos de abrazarnos, nunca nos dieron respuesta. Así que hoy con todos los papás decidimos tomarles, esta mañana a las 6 y media de la mañana. Esto ya es diario, que venimos todos a las 6 y media de la mañana a esperar que... Hace 13 días. Hace 13 días que dejamos casa, dejamos trabajo, dejamos niños, dejamos todo, para venir a presionar, a que nos den alguna solución. Hoy cuando decidimos con los papás, directamente, esta mañana no ingresaron los docentes, solamente ingresó el cuerpo directivo para abrir la escuela, que entren los obreros a trabajar. Aparecieron mágicamente todas las respuestas que estábamos buscando, pero seguimos en la misma, porque ahora recién están trabajando los plomeros, que es la quinta vez que viene el plantel de plomeros, y así estamos. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la escuela? Los principales problemas son las grietas en el techo, que por ahí cae agua, estamos rogando que no llueva, aguantando toda esta humedad que no llueva, ¿para qué? Para que no se moje y puedan limpiar los techos mañana y empezar con los arreglos. El tema más grande acá son la humedad, la rotura de los baños que tenemos, que gracias a Dios hoy están arreglando, patio hundido, aulas en total desmanteladas, o sea, pisos rotos, tenemos de todo. Concretamente hay obreros trabajando y hasta que no terminen no van a levantar la toma. No vamos a levantar la toma, nos propusieron burbujas, esto es cuestión de ceder y tomar. Si nosotros vemos que nos van avanzando las obras, nosotros vamos a acceder a las burbujas, pero lo que queremos es que esto no sea de acá a fin de año burbuja, porque a los niños no les sirve en lo que es enseñanza. ¿Qué respuesta han tenido por parte de los directivos de la escuela? Los directivos hoy recién hemos tenido un poco más de diálogo, siempre el sábado eran cinco mamás con un bebé de dos meses, llamaron cinco móviles, cuando llamamos móviles todos los días porque hay robos todo el tiempo, no hay, pero para cinco mamás que dijeron que querían prender fuego en la escuela, sí había, todos los móviles con un bebé de dos meses, siempre nos han estado poniendo palos en las ruedas.